¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Hora 7, 5,5 grados, la temperatura exacta a esta hora aquí en la capital. Un pronóstico del tiempo que dice que va a estar eminentemente nublado, mayoritariamente nublado en el día de hoy, que alcanzaremos 19 grados de temperatura, y ojo al pronóstico del tiempo para mañana, que habla de precipitaciones ocasionales en Santiago, es decir, posibilidad de lluvia. Pronóstico del tiempo para todo nuestro país, ahí está la zona norte, que comienza con Arica nublada y 17 grados de temperatura máxima, y Quique tiene 14 y 16 de extrema, no actualmente nada de diferencia. En Antofagasta, nubosidad parcial con 16 grados de máxima. Mire Copiapó, 8 y 20, la mínima y la máxima respectivamente, va a estar nublado, igual que en La Serena, donde esperan 15 grados de temperatura máxima. La zona centro del país, iniciando con Valparaíso, que va a tener nubosidad parcial y 14 grados de temperatura máxima. Santiago va a estar nublada con 19, igual que todas esas ciudades en la zona centro-sur. Rancagua, Talca y Concepción, todas cubiertas. Rancagua, 17 grados de máxima. Talca no va a pasar de 12, va a ser una jornada fría en Talca, y Concepción tiene temperaturas extremas de 5 y 14 grados. Temuco va a tener cielos despejados, pero un grado bajo cero de temperatura mínima, con 8 grados de máxima. Valdivia también muy fría, 1 bajo cero y 9. 2 bajo cero para Puerto Montt, nubosidad parcial, 8 grados de temperatura máxima. Mire Coyhaique, 6 grados bajo cero. La temperatura mínima, muchísimo frío hoy, 2 grados la máxima. Y en Punta Arenas esperamos nublado y precipitaciones, con 0 grados de mínima y 5 de máxima. Vamos a la Isla de Pascua, que espera nubosidad parcial y 22 grados de temperatura máxima. En Juan Fernández va a estar nublado, con 15 grados. Y en la Antártica también nublado, pero con 8 grados bajo cero de mínima, 4 bajo cero la máxima. Diarios de circulación nacional que revisamos con el Mercurio y esta noticia que la va a ver usted en todas las portadas. Alianza compromete unidad y pausa en definición de abanderado presidencial. Sorpresiva, decisión del líder de la UDI debido a cuadro depresivo remese al mundo político. Vamos a ver cuánto dura esa pausa, porque también hay apremio por designar al candidato. Subsecretario Villa visita la Araucanía y exige informes sobre avance en el crimen de los Lutzinger Macay. Gira no anunciada para reunirse con policías e intendente, informa el Mercurio en su portada. Caso Sename, Corte Suprema, mantiene reparos a la metodología del informe de la UNICEF. Sesión en la Cámara Baja. Materia de información del Mercurio de hoy. Destacamos desde la página C8 que la alianza compromete unidad y pausa en definición del abanderado presidencial. Puede ver usted las fotos de Andrés Alamán, de Laurence Gorbon y de Evelyn Matei como potenciales caras de un abanderado. Recuerde que también está la teoría, se desliza allí, de que Renovación Nacional y la UDI pudieran correr a dos bandas de aquí a las elecciones de noviembre. Va a ser material de reunión en comité político hoy por la tarde de muchísimas reuniones que se sostienen desde anoche en la alianza y de comentario aquí con nuestros invitados en hora 7, dentro de unos minutos más. Aquí está la portada de La Tercera, 7 de la mañana con 6 minutos. Longueira renuncia a candidatura y la alianza Baraja reemplazantes. Hijos del ex senador anunciaron decisión señalando que sufre de cuadro clínico depresivo. Matei surge como principal carta del gremialismo. Opción de Renovación Nacional sería en condicional, dice La Tercera Alamán. Nuestro padre ha presentado hoy su renuncia a su candidatura. Una de las frases destacadas de la portada de La Tercera del hijo de Pablo Longueira, Juan Pablo. Hay columnas también de Héctor Soto, de Patricio Navia, de Max Colodro y de Fernando Villegas en la edición de hoy de La Tercera. Vamos a regiones, vamos al norte del país. Aquí está, atención, Tocopilla, la portada de La Estrella. Lolas se agarran a combos por pelambre de Facebook en pleno centro. Está violenta la gente, está irritable. Quillagua pide que se garantice caudal del río Loa en planta. Informaciones desde Tocopilla en la portada de La Estrella y el puerto buscará el liderato frente a Taltal en regional. Está hablando del fútbol regional allá en el norte del país. Nos vamos al sur. A través de la portada del Yanquihue, para Yanquihue, Chiloé y Palena, titular central, defensora penal, fallece junto a dos niños en accidente. Sucedió en la ruta entre Ensenada y Las Cascadas. Longueira baja candidatura presidencial y también comenzó a funcionar albergue para 40 personas en Cayo Chagavía. La foto del candidato y una más, alcalde, llama a ex jefa del DEM a devolver 30 millones de pesos. La polémica allá en la provincia de Yanquihue. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a avanzar, vamos a entrar con una noticia policial que es tremenda y habla de la realidad de una mujer en su domicilio en San Joaquín que mató a su hijo. ¿Por qué? Por diferencias que arrastraban y peleas que arrastraban hace muchísimo tiempo. El hijo tenía 34 años, era una persona que tenía problemas con el alcohol, con las drogas. Aquí está la historia. Es una larga historia de conflicto familiar que terminó de la peor manera. Erna del Carmen Freire Galvez, de 62 años, decidió dar muerte a su hijo de 34 golpeándolo con un martillo en la cabeza. Estando en su domicilio se premune de un martillo que encuentra en la cocina y aprovechando de que su hijo se encontraba durmiendo en un sillón en el living, se acerca, ¿no es cierto?, y lo agrede en dos ocasiones propinándole dos certeros golpes en la cabeza. Según los vecinos de esta familia, hace más de 15 años que se arrastran episodios de conflicto al interior de esta casa, ubicada en la comuna de San Joaquín. La adicción a las drogas y al alcohol que padecía la víctima terminaron por cansar a esta madre y a provocarle la muerte a su propio hijo. La víctima se habría quedado dormida, aparentemente en estado de ebriedad, en el sillón del living de su casa. Erna habría aprovechado para tomar un martillo y golpearlo en la cabeza. Fue ella misma quien dio aviso a carabineros. En el mismo solicito del suceso, se procedió a entrevistar al testigo, que es el hermano de la víctima, quien manifestó que su madre alrededor de las 3 y media de la mañana había concurrido a su dormitorio, que queda en la parte trasera del domicilio, en la cual le manifestó que había matado a su hermano con un fierro. Yo no le creí porque ella misma fue a mi pieza a decirme, yo no le creí. Después llegó una tía diciéndome que era verdad y era verdad. Cuando te confiesa lo que pasó, ¿qué es lo que te hizo ahí en ese momento? Que lo había matado. Eran 10 años ya que lo venía soportando de sus cosas. ¿Había violencia física de parte de él hacia la situación? Había, ayer hubo, ayer hubo y por eso yo me puse a pelear con él y ayer hubo, porque la empujó y le pegó un combo. Había estado muy enferma, estaba con depresión porque ella había intentado varias veces quitarse la vida por lo mismo. Se tomó muchas pastillas una vez. Era impactada, nunca pensé que ella le iba a hacer algo porque era su hijo querido, si no quería irse ni para el sur con la hija, por estar con él. Según carabineros de San Joaquín, el último semestre no se registran antecedentes o denuncias por violencia intrafamiliar. A pesar de ello, fueron las fuertes y constantes discusiones las que llevaron a esta mujer a matar a su hijo. Durante la tarde del miércoles, la mujer fue formalizada por el delito de parricidio y se otorgaron 120 días para la investigación. Se ha formalizado la imputada por el ilícito de parricidio, con circunstancias de alevosía como agravante. Se han dado todos los antecedentes que tenemos de cargo respecto a su participación en los hechos y se ha solicitado la medida de prisión preventiva a su respecto. El tribunal ha accedido a esta solicitud y además los 120 días de investigación solicitadas para las pericias que han sido encargadas. El abogado defensor asegura que la pena podía ser baja debido a la figura de autodenuncia que hay en este caso. Ella lo que hizo fue autodenunciarse, lo que no significa que sea responsable del delito, porque ya vimos y está totalmente acreditado que hay un historial de violencia intrafamiliar de por lo menos que data desde hace tres años. ¿Pero qué implica el autodenunciarse en decir que...? Autodenunciarse es una figura que establece la legislación penal chilena para disminuir la pena posible en un eventual delito en el que se haya tenido responsabilidad. No, la autodenuncia la puede hacer cualquiera cuando se ve involucrado en un hecho que reviste las características de delito. Los antecedentes de agresiones databan desde hace tres años y por lo mismo la madre decidió a actuar. La figura de la autodenuncia podría favorecer la imputada a la hora de la condena. Siete de la mañana con doce minutos y en una verdadera guerra interna se ha transformado la situación que se vive en la exposta central. Casi una semana de conflicto ya porque los trabajadores de la salud están empecinados en sacar del lugar, sacar de sus funciones a un enfermero, un enfermero clínico, que el grupo de trabajadores acusa de maltrato, de hostigamiento hacia las personas que tiene a su cargo. No se descarta convocar a una paralización nacional. Se agudiza el conflicto en la exposta central. El jueves ya se cumple una semana de paralización por parte de un grupo de funcionarios del recinto asistencial agrupados en la FENAT. Las acusaciones por supuesto maltrato psicológico de parte del enfermero clínico Héctor Araya motivaron el paro de los trabajadores de la exposta. Piden que Araya sea removido de este centro hospitalario y dicen que no frenarán las movilizaciones hasta que eso ocurra. Además, algunos funcionarios del Hospital San Borja y el San Juan de Dios han brindado su apoyo a la causa y pronto se definirá si se adhieren o no al paro, exigiendo también la salida del enfermero en cuestión. Estamos esperando la resolución del Hospital San Borja y del Hospital San José y el Consejo Directivo Nacional se va a reunir con nosotros ahora, junto con la región metropolitana, más el Consejo Regional de la octava región. En estos momentos vamos a definir con los dirigentes, tanto metropolitanos, nacionales y regionales, cuál va a ser la condición de la movilización de aquí en adelante. Tensión en la exposta que mantiene divididos a sus funcionarios en dos bandos, porque también está el grupo de aquellos que apoyan y defienden a Héctor Araya. Aquí hay un abandono de las funciones, afortunadamente no del total de los paramédicos, porque es un porcentaje menor el que ustedes ven aquí gritando, ¿verdad? Y no atendiendo a los pacientes como es su obligación. Se hizo un sumario administrativo y el enfermero acusado de maltrato fue sobreseguido de la causa. Sin embargo, desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, acusan irregularidades en el proceso y emplazan a la directora. Por su parte, la directora señaló que no es posible remover de su cargo a Héctor Araya. Dijo que los esfuerzos del recinto asistencial están puestos en normalizar la atención de los pacientes. No hay ningún funcionario que esté por encima de otro y en eso se debe ser respetuoso con todas las personas, puesto que por los pareceres de unos u otros no se puede tomar decisiones y la verdad es que, como les digo, estamos enfocados en este momento en mantener el hospital en buen funcionamiento. paro que continuará indefinidamente y que tendrá nuevas definiciones con otros dirigentes de la FENATS a nivel metropolitano y de regiones que buscan solidarizar con la exposta central. No descartan convocar a una movilización a nivel nacional. Yo sé que esta frase ha sido usada harto en los últimos minutos, en las últimas horas, pero de verdad que es un verdadero terremoto político, es una crisis profunda para la Alianza, la que se gatilló ayer por la tarde cuando en la sede central de la Unión Demócrata Independiente, el hijo mayor de Pablo Longueira anunciaba las razones para deponer la candidatura del hombre que había ganado la primaria dos semanas atrás, Andrés Alamant. Veamos lo que sucede a partir de ese minuto de ese anuncio en la sede de la UDI. Nuestro padre siempre ha actuado así en la vida y eso es lo que hemos aprendido como familia. De esta forma nos vemos enfrentados a este doloroso e ineludible momento. Por su responsabilidad con Chile, con su alianza política y su partido político, nuestro padre ha presentado hoy su renuncia a su candidatura presidencial. Cinco y cuarto de la tarde y esas fueron las palabras que remecieron el ambiente político en Chile. El hijo mayor de Pablo Longueira anunciaba ante los medios de comunicación la salida del candidato presidencial de la alianza. Problemas de salud y una fuerte depresión fueron parte de la difícil decisión. Un secreto guardado bajo siete llaves y que este miércoles fue lanzado como una bomba dentro de la sede de la UDI. Para los que hemos trabajado en estos últimos meses con Pablo Longueira, este es un momento especialmente triste. Sabemos que se va a recuperar, pero para eso necesita tiempo y tranquilidad. En tanto, y horas más tardes, desde La Moneda, el presidente de la República, Sebastián Piñera, también se refirió a esta inesperada noticia. Estoy seguro que para Pablo Longueira esta decisión no ha sido fácil. Pero estoy igualmente seguro que la ha tomado pensando en lo mejor para Chile y en lo mejor para la alianza. Hay momentos en la vida en que se requiere grandeza, generosidad y unidad. Y este es uno de esos momentos para la alianza por Chile. Una salida que genera un abismo al interior de la UDI, pero ya han sonado posibles candidatos para el puesto. En esta pasada, una de las cartas más fuertes sería la ministra del Trabajo, Edelín Matei, quien ante esta supuesta proclamación salió al paso. La ministra, que quisiera saber si usted está disponible o no eventualmente para ocupar el cargo de candidata presidencial. Yo no voy a contestar a esa pregunta en público. Si me la hacen en privado, los que corresponden contestaré. Pero creo que este no es el minuto de nadie, ni de andar negándose, ni de andar ofreciéndose. Esta es la segunda baja que presenta la UDI en la carrera por el sillón presidencial. Ya en un primer momento fue el favorito del partido Lorenz Colborn, quien tuvo que dejar su puesto como abanderado por sus cuentas bancarias en las Islas Vírgenes y el escándalo que rondaba su paso por la gerencia de Sencosud. Y ahora es Pablo Longueira, que por su salud y el bienestar de su familia, decidió tomar esta difícil decisión. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Usted ya lo ve ahí en pantalla, es nuestro invitado de esta hora, el diputado de la UDI, Giovanni Calderón. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por haber venido a las 7. Hola, Patricio. Muy buenos días. Nosotros comentábamos desde ayer, cuando se conoce esta noticia de la bajada de la candidatura de Pablo Longueira, que debe ser bastante complejo para renunciar a un proyecto de esa envergadura, pero además para que no sea él quien haya explicado los términos o las razones por las que se baja, sino que tengan que ser sus hijos. ¿Qué información tiene usted de primera mano, siendo un diputado de la UDI, y qué sensación le queda después de lo visto? Bueno, la información que tenemos nosotros es la misma que tiene el país, creo yo. Una dolencia de salud grave, importante, como es la depresión, diagnosticada como una depresión mayor, que en un momento determinado se transforma en inhabilitante para el desarrollo normal de la vida y especialmente de una actividad tan intensa como una campaña presidencial. Efectivamente, el hecho de que no sea Pablo Longueira el que da a conocer la noticia genera toda una serie de rumores y especulaciones, pero en definitiva, si uno conversa con un cicatra, se va a dar cuenta que es perfectamente comprensible que así sea. O sea, el estado anímico, la situación de salud, digamos, de la persona que padece esta enfermedad, muchas veces le impide enfrentar estas situaciones que son tan críticas como puede ser bajar una carrera presidencial. Diputado, ¿y cómo se hace desde los roles públicos? Porque lo que uno ve desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando empiezan las reacciones frente a esta noticia, es una serie de personeros de la Alianza, de otras colectividades también, pero básicamente de la Alianza, tratando de centrar la temática en lo lamentable que es que Pablo Longueira tenga una enfermedad que es tan inhabilitante que lo lleve a bajar su candidatura. Esa preocupación humana que tiene que existir, primero por la persona de Pablo Longueira, pero también desde el rol público que tienen ustedes en tratar de coordinar pronto algo, porque estamos a cuatro meses de una elección presidencial. Sí, mira, a ver, yo lo primero que diría es que a mí, por una parte, me sorprende la especie de sentimiento de luto nacional que se ha producido con esta situación de Pablo Longueira, pero tampoco me sorprende tanto, fíjate, la reacción del mundo político, incluso de la oposición, porque en el fondo todos los que estamos en esta vía de la política sabemos lo duro que es, y hemos pasado, yo te puedo decir, sin ninguna vergüenza, digamos que yo también sufrí de presión. Yo gané mi elección parlamentaria estando sufriendo esa enfermedad, digamos, en tratamiento. Y eso te habla, digamos, de una dificultad para enfrentar esta actividad que es tremendamente estresante, tremendamente compleja, por parte de seres humanos comunes y corrientes. Los políticos, aunque la gente nos vea, de pronto, como, no sé, como personas extrañas, en un mundo aparentemente muy glamoroso, la verdad es que la vida de la política no es así, es muy difícil, es muy dura, y genera este tipo de situaciones. Entonces, a mí, la reacción del mundo político no me sorprende tanto. Ahora sí, es verdad, nosotros tenemos que tomar decisiones, pero también, creo yo, tenemos que, por lo menos en la UDI, pasar nuestro luto. Yo creo que, de hecho, creo que hoy día, por ejemplo, no es el momento de tomar una decisión, incluso que puede ser apresurada, digamos, de nominar a alguna persona específica. Creo que tenemos que tener un debate amplio, en que se evalúen distintas alternativas, porque acá la ley, hoy día, nos permite distintas alternativas, y que sea realmente lo mejor para la alianza y para el país. Pero hay comité político, entiendo hoy, y es posible que ese tema, al margen de lo que está diciendo usted, pudiera asanjarse. Tenemos comisión política hoy día, estamos convocados a las tres y media de la tarde, pero, francamente, yo creo, ayer, por lo menos, había una opinión muy mayoritaria, en el sentido de hacer una reflexión muy profunda en relación con este tema. Precisamente porque ya hemos pasado por situaciones complejas en los últimos meses. Entonces, en esta oportunidad, creo que tenemos que tener una reflexión más profunda, más larga. Cuando se produce la bajada de Lorenz Goldberg, faltaba dos días para la inscripción de las candidaturas a las primarias. Hoy día no tenemos una fecha que nos apremie en lo inmediato. La inscripción es el 19 de agosto. Por lo tanto, nosotros creemos que se puede dar, digamos, un tiempo en que podamos tener una reflexión un poco más profunda. Diputado, yo tengo un par de preguntas más que hacerle, que algunas me surgen de lo que usted ha dicho aquí, pero quería invitarlo a que vea con nosotros, también la gente que está viendo la Siete a esta hora, las reacciones que se gatillan a partir de la comunicación de la renuncia de Pablo Longueri, y luego lo comentamos aquí en el estudio. ¿No le parece? Vamos. Una renuncia que nadie se esperaba y que sin duda estremeció tanto a la Alianza como a la misma oposición. El principal mensaje tanto de los senadores como diputados y su principal contrincante a la carrera presidencial, Michel Bachelet, fue de apoyo y cariño a la familia. Yo siempre he tenido con Pablo Longueri una relación de respeto, de respeto mutuo y de trabajo y de cooperación. Por lo tanto, me impacta en lo personal, por lo que lo he conocido, me impacta también en lo familiar, me imagino lo que está viviendo toda su familia ante una decisión así de difícil, también por lo que ha sido toda su carrera, carrera política. Me imagino lo duro y difícil de la decisión. Esa es mi sentimiento a la persona de Pablo Longueira por lo que le ha sucedido. No tengo mayores detalles de cuáles han sido las razones y causas de la gravedad, lo que se agrime como tema de salud, que yo creo que tiene plena veredad. Mientras desde la Alianza y con respecto al tema por la decisión del ahora exabanderado, no se hizo esperar, y donde todos mostraron su respaldo por la difícil situación por la que está pasando. Y que a decir de lo que hemos sabido a través de los medios de comunicación, está viviendo un proceso personal muy doloroso. Toda nuestra comprensión, cariño y solidaridad hacia él y a su familia. Si uno siente que en el caso de Pablo que estaba impedido, afectado temporalmente, pero obviamente afectado para asumir un rol de esta naturaleza, dar un paso al lado era lo que a él le pareció más razonable y va a decir que tiene el cariño, primero el cariño y después la comprensión de todos nosotros. También desde la moneda, la vocera de gobierno anunció el apoyo desde el Ejecutivo. Como gobierno queremos manifestar nuestra solidaridad, nuestro respeto, nuestro cariño y toda nuestra comprensión a Pablo Longueira y a su familia en estos dolorosos momentos. Decirle que hoy día lo que importa es su salud, es que se pueda recuperar, es que pueda salir adelante y finalmente lo que importa hoy día es que él esté bien. Eso es el mensaje que tenemos como gobierno y el día de mañana lo decirán los partidos políticos. Difíciles momentos que remesen a la alianza, pero donde el compañerismo se hizo presente, pese a las diferencias tanto políticas como ideológicas. Las reacciones de ese diputado Giovanni Calderón de lamentar lo que sucedió con Pablo Longueira, de preocuparse por su salud, cruzan el espectro político. Van desde la oposición hasta obviamente la gente de la alianza. Fíjese que una de las reacciones más recurrentes en Twitter, se lo quiero preguntar porque a mí me sorprende, es descreer, primero, del dolor de la gente y segundo, de la afección de Pablo Longueira. Es decir, es que no les creo, es que los políticos son así, es que debe haber un ardil, es que debe haber una maniobra. ¿Por qué cree usted que se provoca eso? Bueno, eso es parte de la situación en que vivimos hoy día todos los chilenos de desconfianza mutua y que no solamente afecta al mundo político, que por cierto, hoy día, si hay una crisis en la política, hay una crisis de confianza. Pero afecta también al vecino de la esquina, digamos. Todo el mundo desconfía de todo en Chile, eso está medido incluso por organismos internacionales. Pero yo creo que acá no hay nada de qué descreer, como tú planteabas, porque creo que una persona como Pablo Longueira, con su trayectoria, con su carácter, con su forma de ser, con la tremenda fortaleza que tiene, es muy difícil que abandone una situación para la cual estaba tremendamente preparado, para la cual había hecho un tremendo esfuerzo, por una razón que no sea la que está diciendo. O sea, aquí no cabe, digamos, otra interpretación ni otra especulación, porque no tendría sentido. Alguien que estaba tranquilo y feliz en el Ministerio de Economía, se le pide que enfrente este desafío en dos meses, gana una elección primaria de manera sorpresiva para muchos, para nosotros no, y que de pronto, digamos, haya algo más, no, yo creo que acá no podemos pasarnos de viar a hecho. Diputado, y la última pregunta tiene que ver con una palabra que se ha escuchado muchísimo desde conocida la noticia de la bajada de Pablo Longueira, y que es la grandeza. Muchas personas han llamado a tener grandeza. Y yo quiero preguntarle, ¿derechamente qué es en materia política la grandeza? ¿No existe en la UDI la concepción de que en la primaria ustedes se ganaron el derecho a tener un candidato en noviembre? Sí, sí existe esa percepción, pero también tenemos que estar abiertos, digamos, al diálogo con nuestros socios de coalición. Para nosotros la unidad interna de la UDI y la unidad de la coalición es muy importante. Como ayer decía el Senado Novoa, cuando nos reuníamos, tenemos que hacer, honrar esta situación de Pablo Longueira buscando la mejor alternativa para el país y para la coalición. Yo te digo que a mí me impresiona, digamos, el afecto, el cariño que ha mostrado todo el espectro político por Pablo Longueira, lo que habla de su calidad estadista, de su calidad de hombre un poco por encima de la contingencia. Así que esperamos que la solución vaya también en ese mismo sentido. Diputado Giovanni Calderón, le quiero agradecer que haya venido tan temprano aquí a Hora 7 a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pablo. Que tenga muy buen día. Y nosotros a las 7.28 vamos a cambiar de tema. Le vamos a contar que hasta el séptimo juzgado de garantía se presentó allí Raúl Mesa, el abogado creyente del caso Tsunami. Usted lo debe recordar. Solicita en esta ocasión una nueva audiencia para que la candidata presidencial del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, preste declaración y él insiste para que sea formalizada en este caso. Una vez más, el queridante Raúl Mesa enfrenta a la justicia solicitándole que para muchos es imposible una solicitud para una eventual audiencia de formalización de cargos contra Michelle Bachelet, la candidata presidencial de la nueva mayoría. La petición del abogado se fundamenta en la negativa de la fiscal Solange Huerta de querer citarla a declarar en calidad de imputada. Sin embargo, Mesa insiste en su objetivo sin importar las negativas del Ministerio Público. Creemos que se hace absolutamente necesario después de tres años y cuatro meses de investigación debatir los antecedentes probatorios que existen en esta causa para determinar una eventual formalización de cargo de la expresidenta Bachelet. La decisión del Ministerio Público de no querer citar a Michelle Bachelet a declarar se dio a conocer el pasado 10 de junio por medio de una resolución firmada por el fiscal Luis Tapia Ronda. En el documento, la fiscalía se apoya en los dos informes de la PDI que incluye la declaración de todos los que estuvieron la noche del terremoto en la ONEMI por lo que no observa la necesidad de recabar nuevos testimonios. Sin embargo, pese a la decisión de la fiscalía, el abogado se muestra confiado en la decisión que pueda tomar el séptimo juzgado de garantía. Nosotros, confiando en esa autonomía e imparcialidad que tiene el séptimo juzgado de garantía y los tribunales de justicia en general, pedimos a esta audiencia judicial como un derecho básico y fundamental que tiene cualquiera víctima. El Ministerio Público, durante tres años y cuatro meses, se ha negado en forma permanente y sistemática a investigar la responsabilidad penal de Michelle Bachelet. Según Raúl Mesa, uno de los argumentos de Huerta para no citar a Michelle Bachelet era por la existencia del Plan Nacional de Emergencia, lo que hace una semana se desechó que existiera como tal. Que el sustento jurídico que tenía la fiscal Huerta para no investigar la responsabilidad penal de Michelle Bachelet era que, en definitiva, el Plan Nacional de Emergencia le impedía esa circunstancia. Que hoy día, en Chile, el Plan Nacional de Emergencia no tiene existencia legal. Por lo tanto, hoy día, la fiscal Huerta no tiene ningún impedimento jurídico para investigar la responsabilidad penal de Michelle Bachelet. En caso que la respuesta del tribunal sea negativa, Mesa no descarta recurrir al Tribunal Constitucional para que Bachelet asuma su eventual participación en el caso. Siete de la mañana con 31 minutos. Bueno, existe un plan de mejoramiento en la conexión ferroviaria entre Santiago y Rancagua. Se llama Rancagua Express, el proyecto. El tema es que hubo una consulta ciudadana y así como está escrito el proyecto, tuvo un rechazo del 98%, que es lo que están pidiendo vecinos de Pedro Aguirre Cerda y de otras comunas que se ven, digo, afectadas por el paso porque son de alguna manera tocadas por el paso del tren. Tienen algo que decir, piden un tren subterráneo ellos, que cambie el proyecto. De hecho, llegaron hasta La Moneda con la petición. Tren subterráneo a toda costa. Es la demanda de vecinos de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y otras comunas aledañas, quienes buscan que el proyecto de la empresa F de construir un tren en la superficie sea descartado. Los vecinos, que dicen sentirse afectados con el plan de construcción, llegaron hasta el Palacio de la Moneda para hacer notar su descontento y pedir un cambio en lo estipulado dentro del proyecto Rancagua Express. Tren rápido entre Santiago y Rancagua, cuya ampliación está contemplada sobre la superficie, pero se busca que sea subterráneo. Y están pidiendo que al menos en los sectores más densos el tren pase de manera subterránea. Eso es posible de hacerlo, es verdad que significa más gasto, pero ya hay un presupuesto asignado. Es una demanda que está instalada entre dirigentes y vecinos hace varios años, sobre todo por la cantidad de accidentes a los que se exponen por el paso del tren en medio de la ciudad. La idea es mejorar el estándar y la calidad de vida de sus habitantes, evitando espacios de división, segregación y peligro por inminentes accidentes. Es por eso que pedimos un esfuerzo a EFE y especialmente al gobierno para que definitivamente tengamos un proyecto que le dé garantías a todos los vecinos, que le dé una mejor calidad de vida y que le asegure un proyecto que vaya integrando, generando espacios públicos. EFE tiene que entender que aquí hay vecinos de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos especialmente, que van a ser muy afectados por este tren sin tomar las medidas correspondientes. Se contemplan 280 millones de dólares para el proyecto. Por parte de la empresa de ferrocarriles del estado EFE argumentan que el presupuesto no alcanza para construir todo de manera subterránea. La respuesta de EFE es exclusivamente de que esta propuesta que nosotros estamos pidiendo es demasiada cara. Entonces nosotros decimos bueno, si para nosotros es cara, ¿qué pasa con otras inversiones que se hacen? Inmediatamente se gastan 920 mil millones de dólares y a nosotros que nos faltan 500 millones de dólares nos dicen que no. Entonces esa es la indignación que tenemos porque ni siquiera se nos ha dado una alternativa de decir sabe que en este momento puede que no se haga pero aquí ya dos años estamos buscando las platas nuestros senadores nuestros diputados se han puesto a disposición a ser colaboradores y a buscar los recursos con el ministro de Hacienda pero se han negado absolutamente a buscar una alternativa de solución. En la consulta ciudadana al respecto el 98% de los habitantes dijo estar en descontento con el paso de trenes por la superficie y reclaman que es una demanda legítima esperan que la empresa a cargo contemple cambios en beneficio de las comunas afectadas. Son las 7 de la mañana con 34 minutos actualizado hoy el pronóstico del tiempo 5,8 grados la temperatura cielos nublados y 17 grados de máxima aquí en Santiago le invitamos a salir de casa bien informado poniéndole atención a la siguiente síntesis nacional. Despejando las dudas sobre una posible reunión con el excandidato presidencial de Venezuela Enrique Capriles la aspirante a la moneda Michelle Bachelet afirmó que no se reunirá con el líder de la oposición dado a que su agenda no se lo permite eso sí no descartó que el agente de su comando encargados del área internacional encabezados por el exministro Sergio Vitar pueda sostener una cita con él Tras las críticas al interior del Sename el director del organismo Rolando Melo pese a todo ha mantenido su postura sobre el positivo trabajo que ha realizado todo este tiempo negando cualquier posibilidad de salir de su cargo Este miércoles tras una reunión en la moneda Melo sostuvo que él está trabajando sobre el informe de la UNICEF para identificar a los menores que respondieron la encuesta de forma anónima El diputado de la UDI Sergio Bobadilla fue sorprendido por carabineros conduciendo exceso de velocidad cuando iba camino al Congreso Nacional en Valparaíso El congresista iba a 129 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era solo de 80 El legislador por el distrito 45 de la región del Bío Bío reconoció su exceso y que cualquier justificación no corresponde y que aceptará la decisión que dictamine el tribunal 7 de la mañana con 40 minutos ya escuchó usted su voz es el invitado de esta hora déjeme contarle que hay 5,8 grados de temperatura en la capital que va a estar nublado que vamos a llegar a 17 y que para mañana se anuncian posibles precipitaciones ocasionales aquí en la región metropolitana es como día y como ve en pantalla ya Francisco Vidal el ciudadano Vidal que ha venido a comentar de la contingencia política con nosotros ahora Francisco ¿cómo está? Muy buenos días me costó levantarme no te puedes imaginar pero aquí estamos y hay que descansar si no, si no se pone complicada la cosa tan complicada que una depresión termina bajando a Pablo Longueira según sus mismos hijos lo informaban ayer generando después una serie de reacciones primero quiero preguntarle en su percepción ¿qué tan grave debe ser lo de Pablo Longueira para que él no haya sido capaz ni siquiera de plantarse frente al país y decir me bajo de una candidatura presidencial? Yo creo que el aspecto personal médico debe ser gravísimo a mí me quedó clarito la gravedad cuando vi al hijo no solamente las palabras la actitud una situación muy difícil en lo personal que tiene efecto político que es lo que vamos a conversar y que empieza ayer pero para nuestros televidentes obviamente yo soy de la oposición mi candidato a Bachelet pero un esfuerzo de como presentar el escenario primero la ley de primaria permite por así decirlo romper el pacto exactamente lo contempla la ley entonces cada partido de los de las dos de la derecha de la alianza está en libertad de acción a partir de ayer la tarde colocado eso te agrego otro elemento de contexto formal la derecha tiene menos de un mes para ponerse de acuerdo 19 de agosto creo que el 17 o 17 de agosto el 17 de agosto la ley establece que los candidatos deben inscribirse en el servicio electoral tanto los presidenciales como los parlamentarios estamos hoy día 18 de julio dicho eso digamos en la política la UDI tiene un candidato de reemplazo natural que es Goulburn con todo las Islas Vírgenes las tarjetas Yumbro pero el candidato natural y Alamán tiene perdón y Renovación tiene su candidato natural que es Alamán entre otras cosas sacó el 47% en la primaria entonces es un candidato natural de Renovación es un líder natural de Renovación me deja insistir ahí porque para mucha gente lo de Islas Vírgenes no es un detalle lo del manejo en Sencosud no es un detalle al punto de que le costó bajarse de una candidatura entonces le pregunto derechamente no es que la candidata natural sea Evelyn Matei por ejemplo y no alguien que tiene papeles que más para un tercer aspecto entonces tenemos los dos una opción es que la UDI y Renovación lleven su propio candidato cero drama porque esto ya lo vivimos en el 2005 cuando ganó la presidenta Bachelet la primera vez se enfrentó a dos candidatos de derecha Sebastián Piñera y Joaquín Lavín te recuerdo que Bachelet sacó el 45% de los votos y la suma de Lavín y Piñera el 48% lo que pasa que mi candidata en ese tiempo Bachelet en la segunda vuelta recibió el apoyo de toda la izquierda extra parlamentaria que en ese tiempo se llamaba así y que votó por Hirsch y si tú sumas los votos de Bachelet primera vuelta más Hirsch y más otros restitos explica el 53-47 de la segunda vuelta donde Bachelet le ganó a Piñera entonces no es drama que la derecha en esta circunstancia repita lo del 2005 hay analistas de ellos que dicen que si es drama que se dividen que tienen menos chance y que tienen que llevar esa experiencia demostró que la suma no basta porque la suma de primera vuelta del 2005 entre Piñera y Lavín no cedió por así decirlo en la segunda vuelta y Bachelet ganó ahora pongamos en el otro escenario el esfuerzo de la derecha por tener unidad etcétera obliga en mi opinión a buscar un tercero o una tercera y lo explico porque para renovación nacional el candidato natural de la UDI que es Goldborn tiene costo y las vírgenes en Cossus y para la UDI acceder a que su principal rival de la historia sea el candidato complica y eso nos puede llevar a ponerse de acuerdo en un tercero o una tercera pero si tú me preguntas a mí así a la rápida a quien podría visualizar como un tercero que no sea ni Goldborn ni Alamán ahora en lo inmediato sería Evelyn Matei que tiene características que les podría interesar a la derecha como por ejemplo que es mujer compitiendo con otra mujer que tiene una historia común la familia militar la fuerza de él en particular obviamente con roles distintos el general Bachelet y el general Matei con un rol histórico bien diferente muy distinto ese es el escenario en lo inmediato es lo que yo veo ahora yo quería preguntarle por usted en el fondo lo que está haciendo es un análisis político del escenario puesto pero yo quería preguntarle como un vocero que ha dicho mi candidata es Michelle Bachelet yo voy a votar por Bachelet usted es de la conceptación o de la nueva mayoría pues a ese pacto como le afecta esta noticia como le viene para algunos es una buena noticia porque un hombre importante está fuera de carrera como Pablo Longueira ¿les beneficia? es que yo separaría lo que es la campaña de mi candidata a Bachelet de lo que ha ocurrido a la derecha lo haría por cuerdas separadas no haría ninguna diferencia porque mira aquí pueden haber escenarios completos que nos demos otro terremoto otro más otro más a este pongo un ejemplo la historia enseña mucho si la derecha da por perdida de la elección como en el curso previsible con Longueira ahora con mayor razón algún pillín de la derecha se le puede ocurrir bueno ¿por qué no apoyamos a alguien lo más derechista del otro lado? para evitar el triunfo de Bachelet ahora ese alguien no existe porque no es Velasco porque Velasco está comprometido por ley pero no te fijas ¿no? porque en 64 ¿qué ocurrió? en un minuto van nuestros telespectadores elección presidencial tres candidatos en 1964 el candidato de la mayoría liberales conservadores y radicales en Estados Unidos Julio Duran lejos el que tenía prioridad segundo Salvador Allende por su tercer esfuerzo presidencial 52 58 64 y aparecía por segunda vez una promesa Eduardo Frei Montalva hubo una elección complementaria en Curicó marzo del 64 contra todo pronóstico ganó el hijo del diputado muerto diputado Oscar Naranjo que hizo la derecha cuando vio que en el riñón de la oligarquía terrateniente de la época ganaba la izquierda cerró fila votó a Durán y apoyó a Frei Montalva ¿no es Franco Parisi? ¿no puede ser Franco Parisi esa persona? no usted está imaginando que la derecha hiciera eso te coloco un escenario hipotético de remesor Marcel Claude no es no yo creo que la derecha no le tiene respeto a Parisi como para una envergadura y además que ojo tiene que ser alguien que te arrastre algo de nosotros ¿y entonces qué cree que va a pasar? ¿van a elegir un candidato? ¿se van a poner de acuerdo? yo creo que no es así en dramatismo o pueden llevar uno cada uno pero si yo estuviera en el pellejo de ellos trataría de buscar uno o una para no perder este esfuerzo de siembra que han hecho de unidad ojo una unidad imprescindible te recuerdo que la derecha en la última primaria sacó el 27% de los votos el resultado más malo desde Pinochet entonces esta es una emergencia pero nosotros ante tu pregunta seguir nuestro camino ampliar la mayoría lo máximo posible y ganar con Bachelet y ganar con el Parlamento Francisco Vidal yo quiero agradecerle que haya venido tan temprano muchas gracias a ustedes que estén muy bien gracias a ustedes y a las 7.48 nosotros vamos a tomar comunicación con la unidad móvil de hora 7 que está a cargo de Catalina Sepulveda Cata ¿cómo le va? buen día buenos días Patricio estamos en la comuna de las Condes para entregarle lo que ha sucedido en las últimas horas se trata de un asalto que ha sufrió esta familia un violento asalto que ocurrió a eso de las 2 de la madrugada cuando un grupo de 4 delincuentes ingresó a esta vivienda de forma muy violenta los habitantes se encontraban durmiendo y fue cuando entonces ellos relatan que los tiraron al suelo y les indicaron que se trataba de un asalto posteriormente a ello los delincuentes amarraron a los hijos de este matrimonio que vive acá en la calle Victor Ray y comenzaron a sustraer las especies que son principalmente joyas artículos electrónicos avaluados en cerca de 15 millones de pesos lo más grave dentro de esta situación es que no es la primera vez que les ocurre a esta familia hace poco más de 3 meses ya habían sufrido otro asalto habían sido víctimas de otro robo en ese entonces el monto ascendió a 60 millones de pesos alcanzamos a conversar sobre esta situación con el dueño de casa pasemos a escuchar su declaración bueno el dueño de casa quien es Ricardo Gallardo un arquitecto de 54 años relataba que este asalto fue muy violento fue más violento que la vez anterior fue un grupo de delincuentes que como les contaba amarraron al resto de los habitantes de esta casa a sus hijos específicamente y sustrajeron estos 15 millones de pesos carabineros se está investigando además el robo de 3 de 3 llaves de los 5 vehículos que tiene esta familia vemos como a esta hora está saliendo personas que han venido a visitar a la familia que ha sido víctima de este robo ya no quieren conversar con la prensa anunciaron que ya están cansados por supuesto han estado despiertos desde que ocurrió esta situación vamos a seguir pendientes de lo que ocurre acá en las condes pero nos vamos a trasladar a la comuna de Quilicura con una lamentable noticia porque la noche de este miércoles falleció un menor de tan solo 2 años que fue atropellado por un grupo de delincuentes que también son menores de edad acerca de la noche de ayer digo un grupo de 4 delincuentes de 3 delincuentes digo también menores de edad quienes habían robado un vehículo desde Ricoleta subieron a la vereda de la intersección de las Azucenas con las Violetas y atropellaron a este menor que según la información que entregó Carabineros se encontraba jugando en la vía pública junto a un primo y también a una tía fue entonces cuando atropellaron a este menor atropellaron a este menor causándole la muerte instantánea conversamos con la fiscalía también con familiares de esta de esta víctima y también con testigos de este lamentable accidente a ver efectivamente tuvo que intervenir Carabineros para evitar que el detenido tuviera algún tipo de o fuera objeto de algún tipo de agresión o lesión por parte de los propios vecinos dos guaguas eran primos pasaron a llevar a estos tipos niños al primo y se subieron a la vereda y mataron a mi nieto eso es lo que sé yo porque yo no estaba aquí yo quiero pedirle a la justicia que así como de repente hunden a los que roban que hunden a estos malditos que mataron a ese bebé que no los suelten que no los dejen en un puro mes porque siempre hacen lo mismo matan a la gente y después los sueltan él era un bebé este es un sector que si los vehículos pasan muy muy rápido incluso dicen que ellos el auto que andaban era robado era robado y insertaron aquí a un niño chiquitito no es la primera vez que atropellan a un niño aquí bueno el ataque al que hacía referencia a la fiscalía es porque tres porque dos de estos tres delincuentes que son menores de edad alcanzaron a escapar pero uno fue alcanzado por los vecinos quienes comenzaron a atacarlo con insultos y también con golpes carabineros tuvo que intervenir para que no se transformara en un ataque mayor y como señalaban los testigos no es primera vez que ocurre un hecho como ese en ese sector de la comuna de Quilicura Patricio perfecto Cata gracias por toda esa información tristísima la noticia de la muerte de ese niño producto de la acción de delincuentes que estén muy bien nos vemos buenos días nosotros vamos a contarle que en Concepción a esta hora hay un grado de temperatura que el pronóstico del tiempo dice que va a estar parcial vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la capital de la región del Bío Bío pequeña pausa y seguimos haciendo hora 7 aquí en la red 6,5 grados de temperatura a esta hora en la capital las 7 de la mañana con 57 minutos nublado para Santiago 19 grados la máxima que se espera hoy vamos a revisar algunos diarios que nos quedan pendientes aquí está la portada de Publimetro la fotografía de Pablo Longueira y la palabra depresión hijos de Longueira anunciaron que tras diagnóstico médico diagnóstico médico su padre se bajó de la candidatura la segunda la primera madre mató a su hijo a martillazos mujer de San Joaquín confesó que lo hizo cansada de los malos tratos de la víctima de 34 años adicto a las drogas y al alcohol alza récord de las bencinas hoy los valores de los combustibles suben en promedio 27 pesos y el Manchester City le arma un equipazo a Pellegrini 111 millones de dólares dicen será la inversión de los ciudadanos portada de las últimas noticias dramática dimisión de Pablo Longueira sus tres hijos mayores anunciaron la renuncia por depresión mayor Gonzalo Cornejo amigo hizo un gran esfuerzo por seguir pero no podía artículo 38 UDI y RN quedan liberados para presentar nuevos candidatos vamos a destacar de la página 8 de las últimas noticias estas declaraciones de Gonzalo Cornejo cercano a Pablo Longueira quien dice no es que aquí haya habido mala onda ni que esté bajoneado lo que hay es una enfermedad objetiva como para tomarle el peso a la situación de Pablo Longueira en este minuto también en la página 16 destacado video sacó chispas en las redes sociales más de 6.000 personas lo compartieron en Facebook aquí está el video en que esta niña manipula un arma quiero que lo vean y lo escuchen luego expertos explicarían que es un arma de fogueo está armando esta pistola vamos a ver ojo que ahí pasa la bala pasó la bala luego expertos explicarían que esta es un arma de fogueo le saca el cargador piensa que quedó inutilizada y nada se le disparó el arma lo que me parece que explica que es una situación bastante peligrosa y que en la casa lo que hay que hacer es mantener todo ese tipo de armas alejados especialmente de los menores estamos cerrando esta edición de hora 7 de esta forma le recordamos que esperamos 19 grados en Santiago que tengan una excelente jornada lo que sigue aquí en la red como siempre es Mujeres Primero ya están Janine y Julia instaladas hoy para llevar adelante el programa que tengan una gran jornada chau